Muchas gracias, vamos a seguir con la siguiente charla que son Common Complications in Endurology y cómo resolverlas por parte del Dr. José Gadú del Hospital Militar de México. Muy buenos días, agradezco la invitación a este magno evento de endurología, para hablar sobre el tema de complicaciones en endurología y el cómo resolverlas. Soy el Dr. José Gadú Campos Alcedo, Presidente de la Universidad Americana de Neurología y jefe del Departamento de Endurología del Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Vamos a dividir nuestra lectura, empezando a hablar sobre las complicaciones en uretroscopía. Esto cobra trascendencia porque actualmente la uretroscopía ya es un procedimiento que es básico para el urologo y que se hace prácticamente en el día a día de todos los procedimientos endurologicos. Cuando hablamos de cómo clasificar las complicaciones en uretroscopía, vale la pena tener claro que esto puede deberse a varias características. La primera es la instrumental, es una de las estructuras anatómicas, factores relacionados con la posición tanestésico y factores asociados al equipo quirúrgico. Obviamente, cuando tenemos un camino programado de indicación del manejo anoscópico de alitiasis, tenemos que evaluar que las complicaciones pueden prestarse en la fase transoperatoria, en la fase de recuperación y en la fase posoperatoria inmediata o tardía. Continuando con la clasificación, podemos definir que las complicaciones endurologicas interoperatorias pueden dividirse desde complicaciones mayores y graves como es la evolución o la intruscepción hasta complicaciones menores como la perfuración ureteral, una falsa vía, la abrasión ureteral, la difusión del instrumental, el sangrado, un acceso complejo. En el posoperatorio temprano, complicaciones mayores como las infecciosas, el camino de piedras, y menores como la obstrucción ureteral o un reflujo vesico ureteral. Y en el posoperatorio tardío, cosas tan complejas que pueden ser la clasificación para el urologo como la esterosis ureteral. Cuando hablamos de lesión ureteral, es importante considerar que la principal causa de la lesión ureteral es la lesión por uso de la camisa de acceso. El acceso a manipulación del uretero cipo rígido, un uretero muy poco complaciente que puede requerir hidratación pasiva del uretero, la lesión es no usar la guía de seguridad que ahora es una moda, no usar una guía de seguridad, un tiempo prolongado de instrumentación que puede generar un isquemio ureteral, la dimensión del flujo sanguíneo ureteral que va a predisponer a la estenosis y que va a considerarse una ilusión ureteral, estos ureterales impactados como principal factor de complicación, y el diámetro uretero, o diámetro uretero uretero más de 10 french, cuando usamos una camisa, idealmente tenemos que considerar no ir más allá de 12 french. Es importante cuando hablamos de lesión ureteral tener bien claro una clasificación de la estenosis ureteral. Es fundamental recordar la clasificación que presentó, que es el muy famoso el trotrack cero, donde podemos ver el tipo de lesiones ureterales que van desde el 0 a tipo 3, donde podemos observar que la lesión tipo 0 es basada en el 43% y la tipo 1 en el 3%, y que per se ya van a ser factores de riesgo para la lesión ureteral. Ahora, algo que es muy frecuente que nos puede representar son litos incrustados, o litos que estén totalmente impactados. Hay que reconocer que el tipo de manejo de estuélitos puede ser ya sea un manejo en etapas, donde incluso en un principio colocárselo en tomatear doble J y posteriormente dar una segunda fase del procedimiento o pasar inclusive en un manejo laparoscópico o robótico. Recordemos que un hematoma ureteral puede generar un poco de descansegación que puede ser también un factor de riesgo por una estenosis, inclusive ello que se puede asociar al uso de problemas o de esténs. Una lesión ureteral, sin embargo, necesitas infinitamente para evitar un estén de esteno prolongado para asegurar una adecuada cicatrización. Cuando tenemos la grave lesión de una lesión ureteral, definitivamente nos hay que considerar que habrá que hacer un manejo quirúrgico abierto, y casi siempre cuando tenemos dificultad en el acceso a la lesión ureteral, siempre van a tener un apoyo desconocido de la misma especialidad. Otra de las condicionantes que pueden generar una lesión ureteral importante y frecuente es la lesión térmica asociada al uso del láser, que actualmente es una de las herramientas principales de manejo en la ureteroscopía. Hay factores de riesgo como el láser de 10 milímetros, cuando tenemos que tener a veces desmontados a composiciones muy duras y un tiempo excesivo de frecuentación. La manipulación de exceso del láser con el láser en modo activo. Es importante considerar que las relaciones anatómicas, si una mala visualización o el excesivo del dusting que pueden generar esa lluvia de arena, pueden condicionar también lesiones ureterales. En algunas ocasiones, el uso de ese exceso de manejo del láser también puede predisponer a una lesión ureteral. Definitivamente, el principal riesgo es la cercanía del láser de ureterio y sobre todo en modos de flotación, donde tenemos energías más altas, donde el acercarlo por descuido al láser de ureterio nos puede generar una lesión ureteral grave. Cuando tenemos los hematomas conservadores, habrá que evaluar, manejarlos con la conservadora como de forma abierta y una consideración importante, cuando tenemos una fiesta de arteriovenosa, el manejo ideal de esto debe ser por radiología invasiva. Es decir, vamos a tener en consideración que tendremos una menor prueba de complicación a mayor experiencia, a mayor número de casos. Algo que es muy importante para nosotros como biólogos es saber cómo vamos a manejar nuestro láser. En ocasiones, una de las cuestiones que también pueden predisponer a lesiones y complicaciones posibles al láser es no tener en consideración, no autorizar adecuadamente los parámetros del láser. Recordemos que podemos manejar la misma energía, pero el manejo correcto de la frecuencia, a mayor frecuencia podemos tener usos como para el dusting y a menor frecuencia usos como para la fervor alimentar. Entonces, tener en consideración qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos y tener bien claro cómo vamos a manejar a nuestro paciente es de gran utilidad para disminuir las complicaciones. Si queremos usar dusting, entonces tendremos un pulso largo con baja densidad en joules y una alta frecuencia. Si queremos fragmentar, un pulso corto con una alta energía y baja frecuencia. Entonces, es fundamental saber qué buscamos para nosotros ajustar en cuenta nuestro láser y disminuir las complicaciones asociadas a esto. Las guías de la superficie subletral también pueden tener complicaciones, no estamos exentos. La vesipal complicación será una falsa vía, que inclusive podemos lesionar con una guía de las estructuras abdominales o perforar el riñón. La formación de la tilosomocosa también incrementará definitivamente el alto riesgo de estenosis o de un sangrado. Y la actuación de un modo de contraste se sugiere que puede considerar que puede agregar mayor riesgo a esta complicación. ¿Cómo ser para manejar y disminuir este riesgo? Bueno, una indicación es realizar una retrosura semirrigia para describir y canular el tracto de forma adecuadamente cuando hicimos una falsa vía. Definitivamente, usar una segunda guía para recuperar el tracto. Una vez que tengamos una guía que está bien colocada, colocar un estén y definir el procedimiento. El manujo entreógrado, permutando o terminar el procedimiento para asegurar la vía urinaria, esto es, entrar por el riñón placanular adecuadamente al oretero. Y de las principales causas que nos pueden generar una lesión o una falsa vía, o sea, un uso de la guía oletral, es tener un oreter tortoso, una estenosis oreteral previo, el uso de días extra rígidas que ya no tenemos que usar las parabiatroscopía, hitos impactados o una mala técnica de abordaje. Ahora, se está abogando por no usar guías de seguridad para las parabiatroscopías, pero el uso de una guía de seguridad, le va a permitir al orólogo asegurar el tracto. Tener un adecuado control del instrumental, va a evitar perder la engañación de la vía urinaria, y la experiencia de ser hasta cuándo manipular un estén, hasta cuándo es una decisión pasiva y cuándo se da por la gente elaborado, también será de gran utilidad para disminuir el riesgo. Un factor que debemos considerar y que nos obliga a sospechar una lesión oreteral de forma importante, es la lesión del instrumental dentro de la vía urinaria. Cuando tenemos un paciente en el cual, al momento de tirar el instrumental, lo vemos lesionado, golpeado, doblado, fracturado, roto, hay que considerar que esta misma lesión se puede encontrar dentro de nuestro paciente de los oreteros. Todos los oreteroscopios totalmente perdidos de su integridad, rotos por el uso del ácer en cuanto a sus fibras, también podemos ver equipos que se encuentran totalmente fracturados, o en el caso de la artesopía flexible, con deflexiones totalmente alteradas. Asimismo, una lesión que puede llegar a ser dramática, es el mal uso de una canastilla, donde cuando tenemos un lente impactado que está tomando con una canastilla, y tratamos de forzar ese lito, porque estamos desesperados, porque queremos acabar ya el procedimiento, puede llevar a una ruptura oreteral, que puede ser algo grave. Entonces, todo paciente en el cual se opere y se tenga un instrumental dañado, es un paciente que potencialmente puede tener una lesión oreteral grave. Como nos aumentamos las comprensiones tardías, cuando podemos tener estandosis largas, resrubrientes, adocadas a una gran filósofa oreteral, probablemente sean pacientes de candidato para una cirugía abierta, o una cirugía reconstructiva por mini-invasión, ya sea la práctica aplicada o robótica. Pero no tenemos que olvidar que ese tipo de lesiones pueden ser llegar muy graves, y en algún día tenemos que dar el tiempo prudente para que el tejido esté en mejores condiciones y podamos manejarlas. Entonces, en ello, tal vez nuestro mejor amigo, sea colocar una nefrostomía protectora que mantenga la función renal adecuadamente, y en un segundo tiempo posterior, con una nueva planeación, definir cómo reconstruir este uretero de este paciente, ya sea con un manejo con un swastsheet, un fire flap, o un injerto de mucosa oral, una suspensión ureteral, un abril, etc. Pero ya tener un plan adecuado, después de un tiempo suficiente, no tener un plan adecuado, es decir, que el tejido se encuentra desinflamado, correctamente manejado, y sobre todo el riñón protegido con una nefrostomía. Hablando de complicaciones, no tenemos que olvidar que el manejo endoscópico o neutral puede generar en algunos pacientes choque séptico, puede generar hemorragias hemorragicas, y que pueden llegar a ser complicaciones extremadamente graves. Entonces, no olvidemos nuestras guías individuales, de acuerdo, nos encontremos en nuestro hospital, en nuestra región, en nuestro país, para el manejo de codos, la profil, la axis antibiótica en todos nuestros pacientes. Las clasificaciones que son utilizadas para reportar las complicaciones, es importante que las adoptemos. Para todos, se habla de un lenguaje común. Nosotros le causamos la clave en el INDO, pero hay varias clasificaciones que nos permiten reportar las complicaciones, poderlas manejar, y sobre todo, que los son lenguaje común que nos permiten interpretar adecuadamente qué es lo que se ha manejado en un paciente. Para hablar de un lenguaje común, sabremos cómo son las complicaciones, cómo se manejan, nos permitirá hablar un mismo idioma, y sobre todo, saber de qué estamos hablando. Desde una lesión grado 1, de una armaturia, por ejemplo, hasta una lesión tipo 5, de clave en el INDO, que habla de muerte. Entonces, el saber de qué estamos hablando, cómo se han lesificado, si tenemos un lenguaje común, es importante, inclusive para referencias de los pacientes. Donde el paciente, el urólogo que refiere un paciente complicado a un urólogo, el experto para sobre una complicación, en un punto es una clasificación, como la que alguien le diga, tengo una complicación, tengo 3, y sabrá el urólogo que está lesionando al paciente, que va a dejar la complicación, a qué se está enfrentando. Otra que es que estamos en la PULS, que habla sobre las lesiones posteriores de la retroscopía, y que maneja 5 grados. Aquí, como les puedo mostrar, nos permite saber cómo evaluar o cómo realizar una retroscopía no complicada con una complicada, dependiendo del grado de lesión que podamos llegar a tener en nuestros pacientes. Esta clasificación permite calcular la profundidad de la lesión del lateral y qué tanta importancia de la lesión tenemos con respecto a la lesión del letero. Aquí pueden ver ustedes, en fotografías, cómo se basa la lesión de PULS 0, 1, y más de 2, pero que a la vez, lo que nos va a facilitar el utilizar esta clasificación de PULS, es tener un lenguaje único. Donde yo sé que un grado 4 equivaldrá a una lesión cercana al 50% con una lesión parcial del uretero. Y esto me da una idea de qué es lo que me estoy dando con un paciente complicado que me sea referido para que lo... Cuando hablamos de los factores asociados a complicaciones, nos dejemos de considerar que hay tres cuestiones importantes. El nubo de litiasis, el volumen de la litiasis, y la presencia de nubes congénitas que compliquen el abordaje ureteral. Con nubes de congénitas tan graves como la abusión ureteral, es importante saber qué mecanismo puede producir una abusión ureteral. Puede ser desde el mal uso de una canastilla, la tracción excesiva, la deslección bloqueada donde traccionamos un equipo flexible que está deslizando y que no puede regresar. O, en ocasiones, cuando está rota la parte cristal de los ureteros que lesionamos el uretero. Hay siempre negaciones por el... Como tratar de retirar un litro que se encuentra totalmente adherido a las paredes o que se encuentra bloqueado, o que se encuentra impactado, es más grande que el uretero tratamos de jalarlo tratando de resolver por desplazación la litiácea subleteral. Ok, y siempre todos estos tipos de complexiones tan graves van a necesitar un proceso reconstructivo, una reconstrucción como una neurostomía, o cosas tan graves como una neflectomía. Ahora bien, cuando abordamos el capítulo de complexiones y cirugía percutánea, es muy importante tener en consideración que la cirugía percutánea precede un procedimiento de alta demanda para el cirugrano, de alta demanda para el paciente y que tiene un nuevo especial número de complicaciones y riesgos. Se sabe que las condiciones de puñe se pueden representar hasta en un 20.5% de los pacientes, donde pueden ser de fiebre, hemorragia, de exceso de sistemas colectores, transfusiones y de tórax, que como ustedes pueden ver, pueden ser situaciones bastante complejas y de alto riesgo para nuestros pacientes. Cuando hablamos de fiebre, podemos saber que uno o dos puntos de los pacientes pueden llegar a presentar sepsis, que es importantísimo saber la necesidad de utilizar profilaxis en nuestros pacientes, que tenemos que consultar a nuestro comité de infecciones para saber cuál es la rejuvenación en base a nuestra flora hospitalaria para manejar el profilaxis en nuestros pacientes que van a ser los motivos de cirugía precutánea. Esto nos lleva a que el tratamiento siempre sea basado y al tratamiento cuando toda una infección activa se ha basado adecuado al antibiótico que se encuentre más, con menor sustancia en el antibiograma. Puede tener que ser un antibiótico de gran prospecto cuando lo estamos manejando ya terapéutica. Es fundamental siempre mantener un buen drenaje precutáneo y no olvidar que la prevención puede ser una adecuada profilaxis y también saber que cuando encontramos una infeúrica muy probablemente hay un mejor consideración y un mejor manejo de su primera cirugía y colocado en la crostura. En los arreglos de hemorragia transoperatoria habrá factores asociados al paciente que pueden ser predisponentes para este tipo de complicación. Como la anemia preparatoria, la alteración y la coagulación por los anticoagulantes o que nuestro paciente tenga predisponencia por diabetes. Y en cuanto al riesgo asociado al procedimiento, saber que el uso de múltiples tractos que cada vez lo hacemos menos o ya casi no se hace puede predisponer a la hemorragia, tiempos prolongados o cuando tenemos y observamos una lesión de la pelvis renal. Con el estado de manejo de la hemorragia transoperatoria y cirugía precutánea, es importante considerar que la hemorragia se puede autolimitar, que con el uso de una camisa con dilatador puede hacer semestasia con una adecuada colación de una sonda que la encuera contra el pinzaje puede hacer semestasia o incluso el uso de los dilatadores del tracto. Pero que cuando hablamos de un hemorragia o de una arterial, tal vez se puede tratar de hacer un manejo conservador, pero muchos pacientes pueden necesitar una geografía y embelización o incluso hasta una exploración renal. También considerar que la hemorragia no solo es transoperatoria, se puede presentar en una brecha tardía y que eso puede deberse en algunas ocasiones a la presencia de un pseudoneurisma o de una fistula arteriovenosa. Que esto idealmente en los tres cosas asocian a fistulas o pseudoneurismas deberán de manejarse de forma ideal con el apuro de la biología invasiva. Hablando de hematoma perrenal, siempre es importante evaluar el problema de un otag para diferenciar dentro de un mayor hematoma que podrá manejarse consideradamente normalizándolo pero debemos seguir los principios del trauma para el manejo de este tipo de lesiones. En algunas ocasiones la presencia de un hematoma que no se dene adecuadamente puede considerarse para definir el riesgo de un recorso como el absceso pero no debemos olvidar que el manejo de un hematoma importante crónico que no se resuelve podrá ameritar el manejo de una exploración quirúrgica. Cuando hablamos de lesiones de la estima con lector es importante saber qué tipo lesión tenemos con nuestros pacientes y no olvidar que puede usar las lesiones del infundíbulo ureteral aproximada a la explosión preferida de la pelirrenal y que en su manejo algo fundamental es uno detectar la lesión en ocasiones de un drenaje como una nefrostomía o un WJ puede ser suficiente y que incluso podría ameritar el paciente de un drenaje prolongado para corregir una lesión de la estima con lector. En cuanto a las lesiones pleurales hay que considerar que las lesiones se pueden producir premediatamente cuando hubiéramos cálices superiores que lo ideal es siempre hacer una punción por debajo de la doceava costilla pero que tener en consideración que el punción por arriba de la doceava o de la doceava puede ser un ritmo fundamentalmente alto desde el 4 hasta el 0.6%. que el manejo si consideramos una lesión pleural puede ser desde la vigilancia en el comienzo respiratorio el uso de un neumokid si encontramos un hemotórax limitado o inclusivo hasta el uso de una sonda pleural formal para drenar ya sea un neumotórax considerable o un hidro o un hemotórax pero aquí es importante recordar como conducta que vamos a usar este tipo de abordajes siempre va a ser importante realizar una radiografía de tórax posoperatoria cuando hablamos de la lesión de colon no olvidar que las lesiones pueden producir también en otro tipo de hormonas hormonales como pueden ver aquí en el hígado donde podemos optar por el ojo conservador dejando una sonda puesta en la semana colocando un carácter WJ para adoptar una fístula renoviliar pero ante la inestilidad hemodinámica que no se logre controlar y que no se puede manejar con el conservador definitivamente no retrasar el manejo y hacer una exploración quirúrgica hablando de lesiones esplénicas el inestilidad no ha tenido buenos resultados y se puede considerar aquí ya sea embolizar la arteria esplénica o al dado caso de la inestilidad hemodinámica llevar a los parientes a una exploración y una no olvidemos que nuestros pacientes en muchas ocasiones se excluye en un ambiente líquido que puede generar humedad que puede ser contramojado que puede asociar el riesgo de la hipotermia y se puede presentar esto sobre todo asociado a cirugías de larga duración eso puede llevar a un riesgo de disfunción paquetaria a que en otro caso se le ocurre la arteria incrementa el riesgo de la hipotermia y aquí es importante disminuir este riesgo usando mandos calientes irrigaciones tibias a temperatura adecuada la temperatura también deberá estar controlada con un ambiente satisfactoriamente templado cálido para nuestros pacientes y en algunas ocasiones puede utilizarse ya sea rayadores o mandos calientes en la unidad posoperatoria y ya sea la unidad de recuperación posoperatoria para calentar a nuestro paciente en cuanto a la trombo de bronce profunda y su prevención es cerrar las pasas de la cirugía precutánea en un 3% pero una recomendación sobre todo porque en los países con un exceso precutáneo tiene riesgo de sangrado nos puede llevar a utilizar los sistemas de compresión secuencial en todos los riesgos para tener riesgo de trombo pulmonar y algo tradicional es realizar una ambulación posoperatoria temprana a nuestro paciente ya sea desde el día inicial del procedimiento o máximo un día después como conclusión de mi recomendación es siempre elegir un abordaje de acuerdo a la carga litércica la posición del hito y la experiencia del cirujano porque el menor riesgo va a ser obviamente de disminuido a través de mayor experiencia de cirugía precutánea es fundamental la evaluación preparatoria con tomografía para identificar la posición del colon de otras estructuras anatómicas abdominales el conocimiento de los factores de riesgo para evitar complicaciones una muy adecuada selección de pacientes isotécnicas y algo extremadamente importante no es una complicación pero sí en no detectar el tiempo entonces tenemos que tener la suficiente sospecha de curiosidad y prevención para tener un reconocimiento temprano de las complicaciones en dado caso de que se lleguen a presentar y tener un mejor tasas de éxito y resolverlas resolver adecuadamente quiero agradecer de forma muy atenta a la doctora por su amable invitación a este evento que reunió gente de primer nivel a nivel global saludo a todos mis compañeros endorólogos es un placer verlos trabajando ya activamente en ese tiempo post pandemia y quiero pedirles que no bajemos la guardia sigamos cuidándonos con nuestras familias sigamos con nuestros compañeros y sigamos trabajando con mucha precaución les envío un fraterno abrazo a todos un saludo a todas sus familias muy buenos días muchísimas gracias un saludo un saludo nephrostomy nephrostomy tube and go back later another day so we've had avulsion has come up in a number of the talks here and I think everybody's done a great job presenting that and we have not had that personally but we see these cases sent in and the usual cause is just what people outline that's getting a stone in the basket up in the proximal ureter and stripping out the ureter I've also seen it with the access sheath on two occasions the ureter stripped out with access sheath so our approach when these cases have been sent in is usually to fix it immediately actually to go ahead and fix it and quite often that involves actually an auto transplant is what is done at the time we've got very active very good transplant surgeons and if the ureter is out of the patient there's no way to salvage that so we would do an immediate auto transplant typically to solve that problem the other thing I would comment here is the liver and the spleen injuries in PCNL because that has not come up yet and what I would say about that is if you have that situation and the patient is not bleeding immediately or after it happens things may not be as bad as you think and a lot of those will actually settle down without requiring interventions and particularly with the liver which I find to be a forgiving organ that's what I would call the liver we actually do the biliary stone removals for our general surgeons so if they have a very tough biliary case can't do ERCP high risk patient for open surgery they refer those patients to us and I do a percutaneous procedure on the biliary system and very often that involves a tract that goes through the liver into the common duct and we manage the biliary stones and I've done over 100 cases of those and not once have I had significant bleeding from the liver so I just say that to show that if you're not having bleeding from the liver from the spleen maybe don't get too worried it's probably going to settle down I would leave the tube in for a week make sure the kidney is drained and then take that tube out and if they haven't bled they're probably going to be okay and another thing is knowing when to stop usually if we're alone and we don't have like a teacher next to us to tell you that's enough put a stent in forget about the stone come back later or there's a lot of pus don't do anything just stent it and come back another day that's always a good way to avoid sepsis and the other thing is in bowel injuries in percutaneous access we've seen a couple of lesions where we get frightened and we just put some contrast through the access sheath and instead of seeing the collecting system you see an enema right so very frightened you call the general surgeons and more than once they've said just pull fully in and leave like that and let's see how he evolves and usually they do fine it's not like the grave catastrophe that we would expect from a lesion like that so I might just comment on your question of when to bail out which I presume is in a percutaneous stone removal so when do you back out bail out and it's usually one of three things you've got a lot of bleeding going on you've got a major perforation of the renal pelvis like a tear and you're seeing retroperitoneal fat or even intraperitoneal so a big bleed a big perforation and then if you get pus in the kidney the traditional recommendation put a tube back out and then take the patient back later but let me say my thinking has changed a little bit about the pus in the kidney so now quite commonly if I make a puncture I've got a large stone obvious infection I will sometimes go ahead and treat that stone and try and get it out of there with the main thing is to work very very fast and how fast is fast I would say 15-20 minutes and if you can suction out that stone they're usually very soft struvac kind of stones and if you can work quickly get it out of there I think those patients are actually better off than just leaving a tube because calyces may not be drained properly by that tube so if you can do it quickly and get it out leave a tube in afterwards I think that's a reasonable approach ok un tiered vamos